A los comedores del Estado hemos generado un impacto positivo en 1.536.096 ciudadanos. Esto deja entrever que en el año 2022 generamos 34 millones de raciones de alimentos que llegaron a los sectores vulnerables de la República Dominicana. El funcionario del Estado añadió que el gobierno ha demostrado un compromiso sólido con la comunidad carcelaria ya que en el pasado habían 27 centros penitenciarios beneficiados con los comedores económicos y durante la gestión del director de los comedores económicos del Estado Dominicano, Edgar Augusto Félix, se ha duplicado el número a unos 54 centros apoyados.